La Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCTE Aseguró a la prensa que no se perdió ni un solo centavo de las AFORS de los trabajadores por concepto de los préstamos para el aeropuerto. El crédito que se dio a las personas del aeropuerto no se perdió ni un solo centavo para los trabajadores, dijo. Sin embargo, explicó que aún no se tiene definido un cálculo derivado de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Íbamos a tener un boquete de 60.000 millones de pesos que ya estaban invertidos en cimentaciones y piedra y no sé qué tanto, y una cantidad. Adicional que nosotros estimamos podía llegar en 40.000, para sumar 100.000, por los gastos no recuperables que habían. Hecho los contratistas y teníamos que reconocer. Todavía estamos en negociación con los contratistas, pero estimamos que de ninguna manera. Esta cantidad pasará de estos 100.000 millones de pesos y muy probablemente sea menos, aseveró, también, negó que la solución. De cancelar el aeropuerto de Texcoco fuese más caro que continuar con la obra, nos vamos a ahorrar muchos cientos. De miles de millones de pesos al haber cancelado ese proyecto, concluyó. Finanzas SHCP descarta que bajas en Aforesean por cancelación de NAIMismo de Tehuantepec. Fundamental para AMLO previo a esto, el funcionario federal habló frente a un centenar presidentes municipales de Oaxaca en el Congreso de la Unión, donde aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está comprometido en su gobierno para que no existan diferencias en la parte norte y sur del país por lo que les presentó un plan para la procuración de fondos en el que se reitera la implementación del programa Internet para todos, así como los proyectos construcción de carreteras para el Estado, proyectos de infraestructura ferroviaria, reconstrucción y conservación de carreteras y conservación de infraestructura de caminos rurales, durante el refrendo de estos compromisos, Jiménez Esprius sostuvo que el proyecto más importante de desarrollo del presidente López Obrador es el delismo de Tehuantepec, y en él, Oaxaca forma parte fundamental tanto en la parte del desarrollo de caminos como en el sector de telecomunicaciones y desarrollo portuario, que permitirá un enorme progreso en la entidad, señaló, expresó además que el propósito es conseguir arraigo de los pobladores de la región en la zona para que no se desprendan de sus localidades para buscar un jornal en otra parte y no únicamente de atender el desarrollo de la infraestructura. En lo que refiere al programa de desarrollo de programas carreteros, dijo que para este año, hay 50 proyectos de carreteras a cabeceras municipales en la zona, y que el compromiso del presidente de la República es que en un plazo de tres años se cumpla con alcanzar a todas las cabeceras municipales. Del Estado con carreteras, vamos a hacer este desarrollo en Oaxaca que será un desarrollo fenomenal, concluyó. Finanzas GACM cancela. 10 de los más importantes contratos del NAIM.